fragmento tercero la maldición de los muertos mis besos doy a los muertos muertos los que se quedaron ellos no saben nada de pájaros aquí se plantan vuelan en el sollozo contra los muros somos el oro de otras cuellas qué sois cuando te deshaces le doy de comer a mis muertos y me enjabono soy uno una mandíbula que llora el maleficio pero me enjabono las pieles al fin se limpian como anzuelos ahogado arocado quemado crucificado atropellado apujaleado inocente mordido devorado abortado desgraciado los locos que conducen su alma ajenos a la tierra los ebrios y drogadictos la puta el judío los homosexuales los indios negro pobres hambrientos difuntos entren yo les daré de comer nuestra casa es una sombra silben ahora bailen para ahuyentar el río hablen por mi boca yo también me muero oigo como ustedes oyen a los moribundos digo lo que ustedes dicen del pan miro lo que ustedes son del silencio bebo lo que ustedes de la piedra y como lo que hablan y las tumbas que navegaban sobre las vértebras y la arigme dijeron más vale estar dormido que tumbado uno inmóvil no se para se multiplica tu tierra se poblará de cerdos han de vivir los excesos brillan las joyas como robadas cada ladrón inventa su cuello sic tv terra levis